El representante del Consejo de Provención Turística de Quintana Roo en Cozumel, Pablo Aguilar Torres, dijo que hasta el momento no han tenido cancelaciones de habitaciones y que continúa la llegada de turismo hotelero vía aérea. Están en espera de las decisiones del gobierno del estado. Habló de la cancelación del tianguis que se efectuaría en Mérida, Yucatán. Que las cámaras empresariales, las asociaciones, los hoteles cuenten con esta información necesaria y de alguna manera tener esa comunicación con los tour operadores acerca de cuáles son las afectaciones que ellos están teniendo hasta el momento. Hemos escuchado que inclusive hay personas que han decidido regresar antes a sus ciudades de origen por los cierres que se pudieran dar en cuestiones de los vuelos o en cuestiones de que no permitan o los pongan en cuarentena. Entonces antes de que ocurran este tipo de situaciones, pues ellos han tomado decisiones personales y pues lo que más nos ha afectado y estamos viendo una estrategia, justamente ayer tuvimos reunión de trabajo con todo el equipo del Consejo de Promoción Turística. Pues la cancelación del tianguis turístico de México, que en este caso pues teníamos ya prácticamente armada toda una agenda de trabajo en la ciudad de Mérida, Yucatán. Más sin embargo, pues se entiende la situación por la que se está pasando actualmente a nivel mundial. ¿Esto causa pérdidas económicas? No exactamente que sean pérdidas económicas, sino que tenemos que buscar nuevos métodos, nuevas formas. Hablábamos de tal vez entrevistas en línea por la temporada. Normalmente el tianguis turístico se realiza en estas fechas porque lo que se va a hacer en tianguis es negocios. Entonces para que no nos afecte esta situación de la falta de comunicación, pues tenemos que buscar otro tipo de estrategias y nosotros continuar con nuestra estrategia específicamente a lo que viene en la segunda parte del año. ¿Para cuándo va a ser? ¿Para septiembre? Sí, efectivamente se dio la comunicación que se tiene planeado reprogramar, no cancelar, que era lo más importante. Sobre todo, pues lo más importante, como les decía, es no perder la comunicación con los turoperadores y pues estar vigilantes de cuánto, hasta dónde va a ser la afectación, que todos los días cambia, ¿no? Como el día de hoy podemos tomar una decisión, el día de mañana se encuentra la vacuna para este virus y pues nuevamente cambia la tendencia a nivel mundial. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.